Este abrigo que has traído me encanta. Sí, ten cuidado donde me lo dejas, no se me vaya a perder. Lola, que estamos contentísimas de que hayan venido, porque sabes qué ha pasado, que han dicho ellos, no va a venir, Lola, no va a venir. No lo puedo creer. No, claro, cuando te han visto en casa... Pero si os quiero muchísimo, si me habéis peinado muchas veces, me habéis cosido, si soy una gente maravillosa, por Dios, si he dejado mi casa, va a venir en una noche como esta, que no me quede. Qué guapa, esta es la de... Oye, Lola, lo que estás cada día más fantástica, estas que siempre están diciendo que si la talla 36, que si han adelgazado, que si no sé qué... Bueno, la verdad es que han adelgazado, eso es verdad. Pero vamos, que yo también me cuido mucho, porque yo como un día mucho, otro día como menos, y por eso estoy... Oye, una cosa. Dime. ¿Por qué no nos recitas un poquito? Sí, que yo conozco que no... Que ya no hemos tomado más de tres copitos de agua. Y se me pone la piel de gallina. Ay, por Dios, bueno, 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 voy a decir una cosita que me hace ligerita, porque este hombre en una noche como esta tiene que estar también presente, ¿no? De Federico García Lorca, este poquito nada más, en esta noche tan especial. Ay, ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí esta cintilla que llevo? Y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Esto no lo haces nunca. Oye, 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 ¿qué nos vas a cantar esta noche? Bueno, pues mira, como yo tengo mi amor, que es Albariño, que es un chair, un cocinero que gana muchísimo dinero y me tiene como una princesa. Y vengo vestida de espaguetis rojos. Sí, entonces vamos a bailar Albariño de la R Firofaura, Rosario Marrú, 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 Marrú. I can't see it, I can't see it. Albariño pica corta y se sacó su pasaporte y se trasladó a abrir en un coche verdelino que lo hacía más feliz, no, no lo puedo resistir. Ay, que sí, ay, Albariño, ponme la mano aquí, que es la diño. Albariño tiene doble, ay, Albariño tiene peso, está bien con los afectos, cabardinas, tiene bien. Quiere dinte de platino y es pariente del platino, no lo puedo resistir. Ay, que sí, ay, Albariño, ponme la mano aquí, que es la diño. Albariño es cariñoso, beso, cogimos, focoso, toma, focoso y me van, es el rey de los más besos, que es lo que me gusta a mí, ay, que sí. Ay, Albariño, ponme la mano aquí, que es la diño. Albariño pica corta, es una santa del deporte, con la colonia Jambín, tiene minas, doble y plata, tiene perro, tiene gata, que es lo que me gusta a mí, ay, que sí. Ay, Albariño, ponme la mano aquí, que es la diño. Albariño me acaricia, es chistoso y me compita, tiene fama de Don Juan, juega al poca y la ruta, y me harta de chuleta, no se puede pedir más. Ay, ay, ay. ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo! 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 Muchas gracias.